Pucha, no tengo plata, estoy lleno de deuda, tengo que pagar la U, necesito trabajar. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! Trabajo digno. Trabajo efectivo. Yo andaba buscando trabajo, y yo vine para acá porque como yo vi los papelitos de gente que querían trabajar, entonces yo vine para acá porque vienen los chiquillos y ellos me dijeron trabajo, entonces estoy agradecida en ellos. Y eso estoy agradecida porque el señor cuando abre puertas de trabajo, nadie la cierra. Yo, ahora, siento ganas de vivir, porque estaba cesante, por ser una persona de tercera edad. Y ahora le doy gracias a Dios, y gracias a ustedes, porque es un trabajo para poder vivir yo y mis hijos. Gracias. Me demoré, bueno, menos de un día. Fui a la organización comunitaria y ese mismo día me dijeron que quedaba trabajando, al otro día me presenté en mi lugar de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video